Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy nos encontramos en este poderoso de 800 creo que le llamaban centenario corríganme si estoy en un error pero al parecer es el modelo que engord de 800 el que salió como centenario y nos encontramos en este poblado amigos en tamasopo ya saben que tamasopo es todo un tema salir hay muchísimas muchísimas curvas y pues lo que vamos a hacer es llevar estos tractores hay un agricultor con mucho mucho dinero que se aventó esta no sé si deuda probablemente los pagó de contado pero vean nada más son tractores de la serie 6 John Deere están muy muy enormes tienen mucho caballaje si no mal recuerdo andan de los 250 a los 280 caballos y pues nos encontramos en este rancho muy muy iluminado estamos de día son las 9 de la mañana a ver déjeme checar son las 10 24 de la mañana a caray ya se nos fue tarde y pues vamos a ver cómo se comporta este T800 véanlo se ve genial y así se escucha también pues vamos a llevar estos tractores es una carga delicada no sé si llevemos más de dos o tres millones de pesos en estos tractores pero la carga es muy 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 importante así que pues vamos a darle con calma llevamos como máquina una caterpillar que imagino que ya la la reconocieron rápidamente es una caterpillar de 500 caballos de potencia acoplada a una caja de velocidades a una transmisión de 13 marchas así que pues vamos a darle a caray ya nos andamos metiendo por otro lado salimos o no amigos van muy bien acomodados estos tractores ahí llevan bandas tensoras ni se mueven eh van muy muy bien quitamos las intermitentes quitamos las intermitentes vamos a tomar una foto este este pequeñín a ver mejor nos vamos a la al modo foto veanlo que bien se ve me encanta como se ve este T800 vámonos vámonos a 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 Vamos a ver a qué hora llegamos Porque salir de Tamasopo Nos lleva muchísimo, muchísimo tiempo Ya son las 11 Y apenas vamos en la primera curva, imagínense Qué bonito soy esta máquina Y más cuando la forzamos, escúchenla, escúchenla Ya casi me llevaba la piedra, ¿verdad? No, ¿cuál me llevo? Reboto de ahí Vamos muy bien, amigos A pesar de que está muy pequeño el remolque Sí tenemos que ir checando, porque vean Está muy, muy pequeño Vienen muy bien acomodados estos tractores Y necesitamos ir cuidando Estos tractores John Deere Y empiezan las cascadas Miren nada más ¿Eso lo hacemos ahí o no? Lo hacemos ahí o no? Ch Stewart Lo hacemos ahí o no? Ch Stewart Hutan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué hermoso está este camión! Un T-800 con 500 enormes caballos de potencia y que aparte sean Caterpillar ¡Hombre chulada! Llegamos al cono Activamos el bloqueo de diferencial porque aquí sí se ve un poco más duro Ya llevamos activado el bloqueo de diferencial Así que no creo que haya ningún problema ¡Suscríbete al canal! Ya cuando llegamos a este laguito es que ya casi salimos lo más difícil aquí Vamos a cambiar la información del tablero Vamos a cambiar la información del tablero Híjole, se la dan bien fuerte a los tractores Creo que la vamos a bajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al parecer ya está aquí el entronque a la carretera Aunque todavía hay muchas curvas Ya se pone mucho mejor Ya no es esta terracería que Está como muy feo este camino Aquí ni una pica puede andar rápido Y parece que viene muchas personas de acá ¿O qué onda? ¡Vámonos, vámonos! Está súper chiquito el remolque No hay mucho de qué preocuparnos Más que de lo largo Nos tenemos que preocupar de la carga La carga se mueve súper feo Con un ligero bache Se mueve muy muy feo Apenas quitamos el bloqueo diferencial Ni checamos cuánto era la carga A ver, vamos a checar el peso No creo que esté tan pesado 25 toneladas Sí, definitivamente no es mucho peso Como les digo Lo que más importa aquí es La carga Que sí está un poco Pues delicada, ¿no? Cada tractor va a andar Más de un millón Doscientos mil pesos Yo creo Sin problemas Qué bonito Qué bonito sigue el turbo De esta máquina Que esa máquina ¿Qué? ¿Qué? No 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 Buena que está la subida Está cerrada y aparte De subida Acá viene otro igual, miren Qué genial se ven estos T800 Este es el T800 de GTM Para los que no lo conozcan Y es una chulada Funciona de maravilla, tiene buenas texturas Buenas pinturas Está muy bien hecho en general este mod Me encanta, tengo como Tres o cuatro videos con este Ahí viene la curvita Tres o cuatro videos con este video Vamos con mucha precaución porque si vamos algo fuerte. Y pues vamos a girar hacia la izquierda. Ahora sí. Tamasopo, Verde Cuota. Híjole, esta es la que está bien cara, ya se me ha olvidado. Les digo que no le hace nada a esta... Ah, carajo. Nada que le pase a esta máquina, eh. Está súper poderosa. Está súper poderosa. ¡Suscríbete! ¡Qué bien funciona esta máquina! ¡Uy! La vueltita, la vueltita ¡Adiós tractores! El cliente nos espera Lo que no sabe es cómo están las curvas de Tamasopo, ¿verdad? Me queda claro que no sabe por qué Si no, no nos estuviera presionando, amigos Estamos metiendo porque Eso de llegar con retraso, híjole Si nos pega la penalización, amigos Nos vamos a ir aquí calmados porque Tranquilos, tranquilos Si una vez que salgamos, ahora sí le metemos Pero con ganas, ¿eh? ¿Por qué te asustas? ¡Dale! ¿No viene muy gallo rebasando? No, yo no sé para qué rebasan Si van a andar con sus cosas, ¿verdad, amigos? Que se vaya a pasar que se pase Que le pise al vehículo que traiga ¡Oh! Está buena la curvita, ¿eh? Uy, se los juro que pensé que Aquí íbamos a A salir, ¿no? ¿Otros 500? No manches, ya van 1044 Y este aquí está muy guardadito Mírenlo Qué bien estacionado está ahí Y ahora sí Vamos a mantener una velocidad Más o menos de 85 a 90 kilómetros por hora Para poder llegar Rápido a nuestro destino, amigos Mírenlo Mírenlo Buena que estaba la curva esa Acá andan los tractores Pero los mejores son los John Deere ¿Sí o no amigos? Vámonos Aquí hay gasolinera Grande y con mucho descanso Esta gasolinera está genial amigos Diseñada para traileros Esa gasolinera San Luis y Matehuala Ya casi llegamos No tardamos más de 15 minutos en llegar O quizás también o no creen ¿Qué les digo? Ya son las 5 de la tarde Eso de salir de Tamasopo Nos lleva como 3 o 4 horas Sin problemas Rayos ahí viene la bajada Vamos a meterle para subir Con mucha mucha soltura Lo traemos gobernado amigos Ya vamos a girar a la derecha Como ya pude ver Ya pudieron ver el giro que vamos a hacer aquí ¿Qué dice aquí? ¿Sanitarios limpios? ¿A poco sí? No inventas Nos vamos a subir a todas las piedritas que están ahí No estaba tan feo ahí donde pisamos Así que no se movieron tampoco los tractores Nadie de acá Nadie de acá Pues vámonos Ya van a llegar tus tractores No te enojes por el tiempo Porque híjole Salir de Tamasopo Se los juro que tarda un montón Hay veces que el viaje está hasta Hasta cortito Es como en el espinazo del diablo ¿No? Oye el tren Nomás pasamos y ahí venía Es por aquí Aquí hay calabazas amigos Por si quieren llevar Y siempre se nos hizo noche amigos Para la próxima vez que vayamos a Tamasopo Vamos a empezar Vamos a empezar el viaje a las 6 de la mañana De ahí de Tamasopo Y Pues a ver como Como llegamos al destino ¿No? Porque si necesitamos agarrarle tiempo Por una brecha como esta De hecho esta se ve parejita La brecha que hay en Tamasopo Se ve como que con más piedras Como que brinca más el El camión El remolque también Vengan a estrenar Sus tractores nuevos A carajo Miren como brinca ahí ¿Dónde lo vamos a dejar? Y nos vamos a aventar en reversa Mejor para no Atorarnos allá de aquel lado ¿Este cual está bien cansado? ¿O qué está haciendo? Ahí vamos Ahí vamos A cara eso al revés Ya agarramos este pedacito aquí de ¿De tierra? 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 despacito despacito nos vamos a estacionar de maravilla amigos no hay por qué llevar prisa al final de cuentas ya llegamos ya nos van a penalizar no vamos a sacar ni para el combustible pero los tractores están bien listo vamonos otra vez vamos a ver como salimos amigos que lo mas probable es que sea tarde como no con retraso bueno amigos agradezco su tiempo de atención suscribanse den like y compartan se los agradezco que pasen un excelente día hasta luego